El hotel Radisson en la zona 10 inauguró el primer bar de oxígeno en Guatemala para que los huéspedes y los invitados puedan consentirse de una manera saludable con los beneficios que ofrece este elemento vital. Los beneficios de la oxigenación en el cuerpo son tan importantes como la eliminación de toxinas, dolores corporales y mareos, además de reducir el estrés y ayudar a la concentración. La experiencia de 10 minutos que podrás vivir en este bar es variada con las fragancias de Tranquility a base de manzanilla y vainilla, Purity conformado de lemongrass, Calming con lavanda y mandarina, Allure a base de jazmín, Sex on the Beach de extractos frutales, Citrus Zinc compuesto de naranja y menta, Cloud Lime de lima y Fresh compuesto de arándanos. Los bares de oxígeno se han vuelto populares en grandes ciudades alrededor del mundo como Japón, Canadá, Estados Unidos y en países de Europa.